International love, international love, international love Si se termina la noche y se hace el día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un pulo en un salto Hay que escalar una montaña rastrando Si hay que caminar en la calle yo camino Estar lo que hace mi destino Si hay que saltar un pulo bien alto Hay que escalar una montaña rastrando Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Me parece de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Te acaricen en la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien fusión z Marcus Internacional y los труba Internacional y loco International y loco International y loco international y loco International y loco Amor no es mutuo,ador no es poco Apanemos la luz y paga los ojos Amor no es mucho, amor no es poco Sin mirar palmera y dotarme los ojos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza ya te enfoco Amor, sí, sí, amor, eh, eh, eh International love, international love, international love International love, international love, international love Si se termina la noche y se hace de día Y yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poderte tener? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poder estar contigo otra vez? Si hay que saltar un muro lo salto Hay que escalar una montaña al asado Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos es mi destino Si hay que saltar un muro bien alto Hay que escalar una montaña al asado Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasando la bien ¡International love, international love, international love, international love, international love! Amor no es mucho, amor no es poco Apalgo la luz y pargo los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subirá palmera y bajame los focos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza ya te enfoco Amor, sí, sí, amor, eh, eh, eh Amor no es mucho, amor